Hola, soy Eleonora Casano y soy una mujer estilosa. Hola, hola, soy Diego Reijol y soy... estiloso. Estamos listos para ver el tercer cambio, Maru. ¿Qué se viene? Bueno, ahora se viene un vestido ideal. Este te diría que es ideal, ideal. Para ingresos. Si bien, obviamente, también va para un casamiento. Pero me parece que esto, las chicas, es muy lindo porque es un tono muy juvenil. Es un celeste... pálido, empolvado. Sí, pálido, empolvado y con mucho brillo. Porque la verdad, vos viste, Elvio, que el brillo es furor ahora. Destacamos hombros, que como lo dijimos en el anterior, los hombros desnudos son tendencias. Este tiene un poquito más de tela que la verdad que queda bellísimo. Pero esos chispazos de gemas en distintos tamaños, ¿cuántas horas de trabajo por Dios? Sí, ni que hablar. Y aparte, el detalle de ir uniendo porque ves que tiene distintos tamaños de piedras. La espalda está maravillosa porque, bueno, hay chicas que no quieren mostrar. Y esto de mostrar el 50%, porque está velada en tulle, la verdad que es un truco maravilloso para la que no se atreve a que se le vea la piel. Y aparte, me parece que también tiene que ver con lo sutil y la elegancia. Por ahí, no siempre lo más fino es mostrar todo, sino también sugerir. Y me parece que esta es una buena opción para sugerir y dejar traslúcida el contorno de la espalda. Atención, ya empezó a buscar la página de Maru's Field. Recordá que tiene todos los talles, te podés vestir muy bien. Nosotros vamos a esperar el cambio de Evelyn para ver este final. Que bueno, no se lo pierdan porque es glorioso. Seguimos en Estilosas con más consejos. Soy estiloso. Soy Pablo Rago y soy un hombre estiloso. Vamos a ver el cuarto cambio de esta mini colección que trajiste a Estilosas. Sí, que es una sorpresa porque realmente es un vestido que si bien podría ser de una novia, pero ves que tiene un fondo color beige que da para una opción de una fiesta, alguien que desee, digamos, estar con mucha piedra y mucho detalle, es el vestido ideal. Estás el centro de las miradas y de los flashes. Sí, totalmente. Aparte el blanco para el verano es muy sentador, sobre todo para las mujeres que les gusta broncearse porque hace un contraste hermoso con el color y resalta muchísimo más. Esta línea sirena que vino para quedarse porque, bueno, marca la figura latina, les queda bien a un montón de mujeres. Y la espalda que termina en un escote a mitad de espalda. Una V corta, digamos, pequeña. Sí, es como que lo hace muy fino y una buena opción para la que no quiere mostrar tanto. Te felicito, Maru, por esto. Las chicas del otro lado deben estar felices de poder deleitarse con estas creaciones. Sé que sos una trabajadora de hace mucho tiempo del mundo de la moda. Sé también que es herencia de tu abuela. Y las chicas dicen, a ver, ¿dónde consigo? ¿Cuáles son los puntos de venta? Porque sé que vos trabajás para todo el país, para boutiques. O sea que haces ventas por mayor. Nosotros tenemos negocios en todo el país a los cuales proveemos los vestidos. Y en Córdoba están dos lugares a los cuales deben estar saliendo la dirección del GRAF en este momento. que se llama Lina Oria, está en Buenos Aires, esquina de Erqui. Y Dona, que es un clásico de Córdoba que tiene más de 30 años. Y bueno, para nosotros también es un orgullo tenerla. Porque hace bastantes años que está trabajando con nosotros. Bueno, Maru, ha sido un placer tenerte aquí. Pero no quiero que te vayas sin antes que me muestres este espectacular vestido que tenés puesto. Vamos a la pasarela. La verdad que es espectacular este vestido. Es bellísimo. Es dorado, vamos a contar. Un dorado muy pálido. Está armado sobre un tul negro. Está forrado en un color nude. La verdad que reúne un montón de condiciones. Puede ser la mamá de una quinceañera, una madrina. Y si no, también una egresa. Sin lugar a dudas, sí, esta es una hermosa opción. Verás el trabajo que tiene hasta en la cola del vestido. Nosotros estamos llegando al final del segundo bloque de estilosas. Estamos aquí con la bella Evelyn Butazzi. Una modelo cordobesa que vino a desfilar acá al piso de estilosas. Le agradecemos un montón, Evelyn, por venir a compartir su belleza con nosotros. Nosotros nos despedimos en este momento del segundo bloque. Pero enseguida volvemos con mucho más estilosas y estos conceptos. Rápido se pasa del primer bloque. ¡Gracias!